Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. ¿Cómo andas? Buenas noches. También aquí soy de Lima, Perú. A lo mejor son vecinos. Ah, no creo. No, es enorme. Es súper enorme. Bueno, resumiendo, mi problema es de que yo anteriormente, hace años, tuve una relación casi de dos años, en la cual me engañaron. Luego, pues, tuve otra relación que no duró casi nada, pero de la que yo me enamoré bastante, o sea, así súper me enamoré. Y, pues, luego tuve otra relación que también duró casi dos años. No me engañó, fue una buena persona, pero era muy machista conmigo. Ok. Y, pues, último, intenté algo con una persona que, pues, me estuvo mintiendo. No terminó con la novia y, pues, supuestamente creo que fui el cacho, pero le encaré y, pues, bueno, ahora estoy sola. Mi problema es que yo no puedo cerrar ciclos, o sea, termino con un ex. Al principio como que no me afecta, pero luego como que pienso bastante y empiezo a extrañar, o sea, de lo que no extrañaba. Y, pues, es más que, o sea, y aparte que, pues, no, o sea, no es que no pueda vivir sin un hombre, sino que, pues, o sea, me gusta sentir la compañía ahí. Porque, o sea, hago mi vida normal, pero, o sea, me gusta que esté una compañía ahí. Así sea mi novio o no, pero me gusta sentir una compañía. Y, pues, o sea, ese es mi problema, que no cierro ciclo y que no puedo estar sin una compañía ahí. Y, pues, no sé cómo hacer. Lo que no entiendo es que no estás cerrando ciclos. Has tenido varias parejas. ¿Cómo que no cierras ciclos? Claro, o sea, este, o sea, si estoy con una persona, como que empiezo a extrañar a mi expareja. Como que me empieza a preguntar qué es lo que hubiese pasado y todo. Ah, mi cierre, pero eso es, a ver, me parece, o sea, eso es porque no has encontrado una verdadera pareja que de verdad te llene. Y entonces, claro, empiezas a encontrar los defectos y dices, bueno, pero es que con este yo tenía esto y con esto. Eso no es que no hayas cerrado los ciclos, es que es natural en las mujeres, porque son ustedes las que dan vida, que vean, que empiecen a buscar como las mejores características de otros chicos o chicas. Y digan, bueno, pues, papi, pues no cumples con todo. ¿Qué crees? Hace la siguiente casilla. Es que, o sea, como que me buscan y me dicen como que no, perdón, pero, o sea, han sido personas que me han engañado. Entonces, como que no empiezo a cerrar el ciclo. O sea, digo, me han engañado, pero como que, o sea, empiezo a comparar y como se dice. Si no, no es que no haya cerrado el ciclo, mi amor, es que es natural comparar y si empiezas a darte cuenta que estás comparando a tus exparejas y ya es mucho la comparación, esa ya no es una relación para ti. Te estás dando cuenta, lo que pasa es que a veces no queremos darnos cuenta de que, pues, tal vez no es para nosotros, ¿no? Y entonces es como, sí, ya tengo que dejarlo, pero no quiero porque sí me gusta tener un mueble ahí al lado. Y pues no. No siempre, no siempre es sano. ¿Y cómo haría entonces de que no puedo estar sin con una compañía? O sea, hago mi vida normal y todo, pero me gusta sentir ahí la compañía. Yo no lo quitaría. A todos nos encanta sentir compañía. Yo por eso me casé. Pero yo no me quiero casar. Está bien, no te cases, pero no está mal tener compañía. No está mal sentir ganas de tener una conexión con alguien. Está hermoso en el reconocimiento, la conexión, la certeza de una pareja. Es hermoso. Nada más, si ya estás teniendo muchas dudas, es pase a la siguiente casilla. Bueno, sí, sí tenemos. Ya encontrarás una que digas, esta es la buena. Pero hay que probar, o sea, esta idea estúpida de Disney, ¿no? De, ay, el novio perfecto va a llegar y yo voy a perder la voz para darle mis piernas. No existe. Hay que probar y probar y probar y probar hasta que encuentres a alguien con quien gana el match perfecto, desde la parte fisiológica, psicológica y emocional. Y es una belleza. Esa idea me gusta. Quiero probar. Es muy buena, aquí les digo. Ya, muchas gracias, doctor. A ti, mi vida. Te mando un besote. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago, y además el link de Zoom para que puedas participar. ¡Gracias!